7-6, ¡mueve! ¡Fue! 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 ¡Vamos arriba! ¡Fue eso! ¡No vuelen ese! ¡Vamos! Con una idea quieren conquistar el mundo Se los considera emprendedores dinámicos Porque son totalmente innovadores Y tienen un amplio potencial de desarrollo Hoy vamos a presentarles a Kisanaro y a Kruzov Dos ejemplos de este selecto grupo de emprendedores Capaces de generar productos de gran valor agregado Para la producción nacional Kisanaro es una empresa de tecnología aplicada al deporte Que proporciona a clubes, directores técnicos, jugadores y managers Un análisis descriptivo de los equipos y de cada uno de los jugadores En base a las grabaciones en video de los partidos Bueno, acá lo que estamos viendo es un poco nuestro espacio de trabajo que tenemos en nuestra empresa Lo que te voy a mostrar en este momento es la parte de producción En donde nosotros procesamos los videos que nuestros clientes nos envían Tanto vía internet como nos envían a través de discos que ellos graban en sus casos Este es el área de procesamiento que tenemos en nuestra empresa Ellos son los muchachos que están encargados de ir indexando Cada una de las acciones que van sucediendo a lo largo del partido Cuando te hablo de indexación de acciones Estamos hablando de un promedio de entre 4.000 y 5.000 eventos que se ingresan por cada partido 4.000 y 5.000 eventos 5.000 eventos Que toda esa información luego Es procesada por nuestro software principal Que es el que ellos utilizan en su PC Para poder deglosar cada acción que sucede en un partido El evento es por ejemplo un tiro al arco Un tiro al arco, un pase dado, un pase recibido Bueno acá estamos en nuestra oficina En donde te voy a mostrar un poco el proceso previo a la parte de indexación de partidos Por supuesto que para poder trabajar con los videos necesitamos de los insumos Que son los videos de los propios partidos Por lo tanto tenemos varias vías de la obtención de los mismos Cuando trabajamos en Uruguay Los técnicos generalmente nos traen los DVDs acá a nuestra oficina Por lo tanto no tenemos mayor inconveniente Pero en la contraparte cuando trabajamos para el exterior Tenemos que usar ciertas tecnologías Que nos permitan tener el video en formas apropiadas acá en nuestra oficina Para ello tenemos no solamente nuestra PC Que está todo el tiempo descargando videos de nuestros clientes Que nos mandan de afuera Y a su vez también tenemos una canalea de DirecTV Que está grabando junto con una tecnología proveniente de Europa Que se llama TVT Que graba varias señales a la vez Estamos grabando cuatro canales en simultáneo todo el tiempo Que pasan la Bundesliga Pasan fútbol de Holanda Fútbol de España Fútbol de Italia Fútbol de Italia Muy bien Liga Liga de un partido que viene compuesto por un DVD y también tenemos un informe que es el que se le entrega al técnico en el cual tiene un detalle completo de todo lo que sucedió en el partido, con las formaciones, información de cobertura, de todo lo que sucedió a las pelotas recuperadas, las faltas cometidas, sufridas. A su vez ya también te estoy mostrando el otro producto que entregamos nosotros que es un scouting de un jugador. Sí, análisis de un jugador en particular. El análisis de un jugador, esto lo utilizan nuestros clientes tanto para la compra como para la venta de jugadores. Cuando el técnico recibe el análisis del DVD, él lo coloca en la máquina, inmediatamente abre este software que le permite analizar cada una de las cosas que te comenté hoy, en los informes, en modo de video. Por ejemplo, en esto particularmente es una práctica de la selección juvenil uruguaya. Sí, este es un trabajo que realizamos para la selección sub-20 para Diego Aguirre específicamente en la preparación para el sudamericano sub-20 en el cual clasificó al mundial. Acá lo que estamos viendo es el software con el video para el partido. La posibilidad es que haya nuestra tecnología, es analizar un partido y deglosarlo en toda una serie de cantidad de acciones, que estamos más o menos hablando de una cantidad de 150 acciones. Por ejemplo, es posible hacer un análisis del arquero, en donde seleccionamos el arquero, podemos ver las atajadas y aquí abajo tenemos el resultado de las atajadas que tuvo Nicolás Pérez. Podemos seleccionar y vamos a ver un compacto de todas las atajadas que tuvo el arquero. Bueno, yo creo que es un apoyo a más que tenemos los entrenadores de información y para manejar datos que nos hagan cuando tomamos las decisiones, tener un apoyo científico, digamos, real, tangible de datos, que lo aplicás a algunas decisiones que tenés que tomar. ¿Cuándo es concretamente que ustedes utilizan la información de este programa? En realidad, nosotros tuvimos la experiencia en el Sudamericano Sub-20, los informáticos trabajaban desde aquí, desde Montevideo, analizando los partidos y una serie de datos que nosotros queríamos y recibíamos la información inmediatamente después de terminar el partido. Entonces llegábamos, nos ayudaba a ver cosas y datos que después compartíamos con los jugadores al otro día. También podemos ver el estudio específico de un jugador en el momento en que queremos ver, por ejemplo, cómo pasó el balón. En el desarrollo de posesión podemos ver los pases dados, por ejemplo, por un jugador como es Tabaré Viudés y además queremos ver cómo pasó la pelota Tabaré Viudés en el sector del campo derecho. ¿Verdad? Y ahí seleccionamos el sector del campo derecho. Entonces podemos ver todas las acciones en las cuales Tabaré Viudés jugó sobre el sector derecho. Esta información es el apoyo visual de la parte estadística. Generalmente nuestros clientes cuando reciben el informe, lo primero que hacen es ver el informe impreso y luego la información que les parece relevante la consultan con esta tecnología. El software está patentado en lo que es la propiedad intelectual del software. Al ser un proyecto dinámico, vos en software no podés generar un, por lo menos la filosofía que tenemos de Kizanaro es no podemos generar un producto que sea empaquetado y cerrado porque en seis meses las necesidades de los clientes cambian, en seis meses las tecnologías cambian y vos te tenés que ir adaptando a todos esos cambios para siempre ofrecerle la mejor calidad de servicio a tu cliente. De la forma más fácil, bueno, con las características del mercado que se está manejando. Nosotros tenemos patentados nuestros productos, pero sí somos de la idea de que nuestros productos están cambiando constantemente en base a las necesidades de nuestros clientes que son realmente quienes nos interesa que utilicen estas cosas, estas herramientas. La mayoría de las micro y pequeñas empresas cierran antes de su segundo año de funcionamiento. Para evitarlo, la incubadora Ingenio brinda apoyo a nuevos emprendimientos que sean innovadores, que generen un alto valor agregado y que tengan un claro perfil exportador. ¿Y por qué una incubadora? Porque en todo el mundo los emprendimientos dinámicos ayudan al crecimiento de la economía. Porque en todo el mundo los emprendimientos dinámicos crean fuentes de empleo, que es lo que cualquier gobierno de cualquier signo, de cualquier color, de cualquier partido político desea. Desea el bienestar de la población y desea que haya puestos de trabajo para su población. Bueno, las incubadoras ayudan a crear eso. Hay por ahí diferentes índices internacionales, no tenemos medidas de Uruguay, de que de cada 10 empresas que se crean, 8 se mueren en los primeros años de vida. Porque enfrentan diferentes dificultades. No acceden a capital o no tienen los conocimientos necesarios, o no logran llegar a un cliente clave o una larga lista de razones. Pero la gran mayoría no llegan a desarrollarse como empresas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer las incubadoras de todo el mundo? Mejorar las posibilidades que las empresas que se crean tienen de desarrollarse en el mundo. Acá te voy a mostrar un scouting que hicimos del jugador Luis Fabiano, en la que tiene que ver con la parte ofensiva. Podemos ver videos de sus remates, sus faltas cometidas en ataque, el posicionamiento en tiros libres, posicionamiento en tiros de esquina. Por ejemplo, si vemos remates. Nosotros hoy estamos buscando socios estratégicos en distintos países, en Argentina, en Brasil, en Chile, en España, para poder no tener llegada a un club, sino tener llegada a los 20 clubes de cada país. Y de esa forma poder escalar el negocio y vender más, y poder ofrecer los servicios a una gama más grande. En los lugares que hemos viajado, como oportunidades, se aprovecha el poder difundir a Kizanaro y poder mostrar nuestros servicios, y se han generado oportunidades. Pero tenemos un plan de ventas, un plan estratégico de ventas, en el cual estamos, primero, atacando a los países de Latinoamérica. Siendo concretos, Argentina, Brasil y Chile, que son mercados muy fuertes, en el cual ya hemos validado, y ya estamos negociando con varios clubes, por ejemplo, de Argentina y de Brasil, para poder darles los servicios. Está validado que la necesidad existe, y que, bueno, nosotros tenemos la empresa toda montada como para ofrecer y dar, o sea, valida a esas necesidades. Atentos los negros, muy bien. Juega, vale. ¡Vamos! ¡Dale!